¡Vamos, Pompas! ¡Vamos, Pompas! ¡Vamos, Pompas! ¡Vamos, Pompas! ¡Vamos, Pompas! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Dami! ¡Dami! ¡Dami, come on, guys! ¡Ren it! ¡Corre, corre! ¡Saga, salga! ¡Saga, el torre, pierda cuenta! ¡Encí, come on! ¡Vamos! ¡Vamos, miles! ¡Vamos, presión! ¡Presión! ¡Vamos, Tami! ¡Ayúdalo! ¡Bien, júdame! ¡Invíver! ¡Como Debbie! ¡Nice pass! ¡Buen trabajo, Miguel! ¡Buen trabajo, Luka! ¡Buen trabajo, Luka! No, 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 no. Gracias. 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 ¿Y no te vienes? ¿Qué va a ver? ¿Vamos, David? ¿Vamos, David? ¡Métete, métete! ¡Yuta! ¡Mijones! ¡Muere! ¿Y después lo tienes que ir por abajo? ¿Por arriba no le va a entrar muy buena? ¡Ay! ¿Qué le pasó a Luz? ¡Bien! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ayúdenos! ¡Ayúdenos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ayúdenos! ¡Buena, hijo! ¡Buena! ¡Buena! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Macho, el genazo! ¡Muchas! ¡Muchas están aquí! ¡Papita! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Aquí estamos, papá! ¡Mas narinas para que se cae, eh! ¡Papita! ¡Papita, papita! ¡Papita, papita! ¡Suscríbete al canal! 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 Se le dio la... le mandaron un beso a Lula, la mando también me quedó en los días. Y yo le decía, está listo para jugar. ¡Gol! 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 ¡Ay, Maturo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Ya lo escuchas? ¿Ya lo escuchas? ¿Ya lo escuchas? ¿Ya lo escuchas? ¿Esos gemelos? Esos gemelos de Ever y el hermano que ganó la camisa. ¿Es un chiquito? ¿Es un chiquito? ¡Ese es chiquito! ¡Ese comía solo la comida de Ever! ¡Se comía! ¡Se comía la comida de Ever! 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 ¡Vamos una vacación sola! ¡No, yo eso lo tengo comprobado! ¡Eso es de Francesco! ¡Que pierdo me da de la ocasión! ¡Porque yo soy depresida con el perro! ¡Eso es depresida con el perro! ¿Ya se depresida con todo? ¡Sí! ¡Ya se depresida con todo! ¡Eso es depresida con todo! ¡Eso es depresida! ¡Eso es depresida! ¡Eso es depresida! ¡Vamos, Fabián! ¡Ya te están mirando laboral! Mira, no podemos ir ni envidando a Venezuela, ni colombia porque hay un atentón que hiciera. ¡Como Cuba igual! ¿Y dónde vamos entonces? Tenemos que ir para Santo Domingo, Dominicana. No, ya cerraron todo, lo viste. Santo Domingo cerró. ¿Por qué? Cerró Santo Domingo. ¿Por qué? No cañeron, ni de ley. ¿Por qué? ¡Cobi! No, México sí está. Podemos ir a México. A mí me encanta México. Mira. ¿A mí me gusta más. A todos sus equipos. No, a todos sus equipos. Los boletos de los hoteles ya están caros, están baratos todos en medio. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Una patadita! ¡Una patadita! ¡No! ¡Porque no te miro en tela! ¡Oye, no! ¡Sonte por dentro de las fotos especiales! ¡Pero sálgase un poquito! ¡Yana no sale! ¡Oye, espérate que la puerta viene! ¡No! ¡No! ¡Yana, tú no sale! ¡Una profile! ¡Hasta con Google Google! ¡Sí, Xbox! ¡Sus Bellevueń! ¡Sus Bellevueń! ¡Sus Bellevueń! ¡Oye! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ale, Luis! ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 ¡Adiós! ¡Cruci! ¡Hey, baby! ¡Chío! ¡Abre las manos! ¡Vamos, vamos! ¡Ara Fernández! ¡Ah! ¡Ah! ¡Claro! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Adisós! ¡Vamos, ¡por bold! ¡Adiós, holandos! ¡Los hermanos! ¡Los hermanos! ¡Los hermanos! ¡Los hermanos! ¡Aleño, al обязательно lo tenés a ver! ¡Muchas gracias! ¡Los hermanos! ¡Los hermanos! ¡Buen trabajo! Yo nunca he visto en Manchie Literalmente cuando entra por el lado del hombre en el zapato Siempre por el lado del zapato es como mujer Salva, nice job. Nice touch. Come on, Fabi. Come on, Fabi. He's tucking my shirt. ¡Vamos, Salva! ¡Mira! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Un .. Every day on the way the way the way the life can so many countries can he do мужseering Root mechanisms Caín Sincron ¡Uh! ALEJANDRO Go get them all car sónos ¡ARITO! ¿En qué tiempo estamos? ¡Vamos, Arita! Ya fui llamando, ay yo, señor, no, no, dame un segundo, ¿no? Estamos en tercero ya. Ya fui llamando para encontrarse en Miami y yo, ¿no? Ay, ¿será que voy al otro lado a darle la pastilla a él? Tengo que ir a la pastilla. ¿Dónde vas? ¿A qué? ¿De dónde? ¡Let's go, guys! ¡Mírales, sus putas! ¡Me quiso, me quiso, me quiso! ¡Oh, yo! ¡No, me quiso! ¡Dá en el que saca del equipo, Miguel! ¡Marco! ¡Luego! ¡Bien! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Que lo tomen ahora! ¡Que lo tomen ahora! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, ¡quídeos! ¡Vamos, ¡quídeos! ¡Tranquilo, Miguel! ¡Tranquilo, Miguel! ¡Revolcate, revolcate! ¡No te pueden revocar hoy, Miguel! ¡Vamos, nada más! ¡Vamos, ¡quídeos! ¡Pura pelota! Las esquinas no, pero se las se ven, y no están fichas, lloran un apartamento que no tienen. Claro, claro, pero recoge chile, mira, a los 3 días tengo que cambiar, es llena de pulpo, de pie, de comida, y ella te lo dice que está llena. Ellos saben, no chocan, ellos saben, se van para atrás y se van para otro lado, van allá saben, si tienen escalar, van para abajo, se ven ahí, me estoy chocando. Y un poco las rebajaron, de 30 y todos los 80, yo me la compré enseguida, las rebajaron. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 He's pulling on his hair ¡Gracias! 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 ¡Franberry! 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 ¿Cona caso a la compra? Gracias. Chao. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Profe. ¿Qué quiere? Probe. Así que se va. Muy bien. Bien. ¿Qué quiere? ¿Algo, por favor? Chico, puede tomar de... que bello suena. Chica, el premio de la abuela, 85 años. ¡Vamos! ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, ¡you're going to call this jabón! ¡No, you're going to call... ...'you going to call it fair. ¡No, they don't... ¡ assert man! ¡Vamos, full of revenge! ¡Vamos, perspective! ¡Gracias! 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 La chosa, la chosa no, la chosa, la chosa, la chosa, la chosa, la chosa, a ella la que más le gusta, ¿no? La chosa, 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 la chosa ¡Gracias! 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 ¡Vamos chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos, los homos! Vamos a trabajar. Vamos a hacerholde, shit, present whack. Vamos, vamos, vamos All right, Andy, come on Andy. What do you think? Stop that! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, Chube, vamos, Chube! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Josué! ¡Vamos, Josué! ¡Síguelo! ¡Síguelo, Josué! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Felicidades! 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 No, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo cab rag! Así es, menos. ¡No, minuscales! ¡Vale a tu casa! ¡Solízame, mire! ¡Adién спасибо completito. Entradores, ¿i ¡No lo dejen! ¡No lo dejen! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sigan! ¡Vamos! ¡Sigan! ¡Vamos! 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 ¡Hay tiempo! ¡Vamos! 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 ¡Ves tranquilo! Ebe se activa, Ebe! Ebe se activa, Patti! Ebe tiene que jugar, Patti demuestra, papi ¿Por qué estamos haciendo eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es eso? ¡She's so nervous! ¿She's nervous? ¡Gracias! ¡Gracias! Is terra jugando Is terra jugando No tempene! Is terra jugando ¡Mata a mí! ¡No te frustes! ¡No quiero frustes! ¡Viene el partido! ¡Rápido! 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 ¡Sicimos! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Gperno! ¡Rápido! ¡Por favor! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡ト Знаas que no… ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, hay tiempo! ¡Hay tiempo! ¡Hay tiempo! ¡Hay tiempo! ¡Cambia, cambia, cambia! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Tranquilo! ¡Vamos,イ��도! ¡Vamos! ¡Vamos, estamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 … que es fuerte. ¡Raf! ¡Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Pila! ¡Cállate el ojo! ¡El ojo! ¡Eve! ¡El ojo! ¡El ojo! ¡Táquela! 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 ¡Vamos, ni nosotros! ¡Vamos! ¡Vamos! Bien, bien, bien ¡Sállate la ojo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sállate! ¡A la показываются! ¡A la показыв энергia! ¡A Luki! ¡A Luki! ¡A Luki! ¡A Luki Matadón! ¡A Luki Matadón! ¡Get it up, Black! ¡Get it up, Black! ¡A Luki Matadón! ¡A Luki Matadón! ¡Vamos, Villo, vamos! ¡Vamos, levanta, levanta! ¡Arriba! ¡A Luki Matadón! ¡Vamos, vamos! ¡Cuál es el eje! ¡A Luki Matadón! ¡Suscríbete! ¡Miguel! ¡Dale, Miguel! ¡Miguel! 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 ¡Gracias! ¡Gracias, viktigt! ¡No, no, tecno! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Y eso es para entrar! ¡Vamos! ¡Gracias, Benji! Watch the wind, guys. It carries. ¡Gracias, Benji! ¡Suscríbete al canal! 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 Come on, come on, buddy. Come on, come on, buddy. Come on, buddy. Come on, come on, buddy. Come on, come on, buddy. Let's go, let's go. Let's go, let's go. Pumping, pumping. We've got to get excited about something. Pumping, pumping, pumping. Pumping, pumping, pumping. ¡Suscríbete al canal! 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 Si, si, si. No, pero aquí tiene que entrar al revés, aquí se cambian los papeles. No, 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 es cool, tiene que estar fuente, mira atrás. Uy, son de cojoño. ¿Tiene una? ¿Ah? ¿Qué es chino? No, 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 no. ¡Make yourself big! ¡Suitball, Sebas! ¡Suitball, Sebas! ¡Vamos! ¡Vamos! Si fallaba él, ellos ganaron. Si fallaba él, ellos ganaron. Tiene que volver a tirar de nuevo. No. Si volver a empezar de nuevo a mirar. Claro. Claro. A mi me gusta los penados. ¡Los in there! Tiene que ir, ¡Suitball! ¡Para él y para nosotros! ¡Para él y para nosotros! ¡Ay, al palo! ¡Al palo! ¡Bravo! No es que no, no, pues yo me voy de fuera. ¡Vamos, parla, parla!